Para mí es una felicidad enorme, no solamente ver el lugar, acá se van a capacitar, van a armar nuevos escuadrones. Nosotros creemos que el Estado debe asistir a todas las organizaciones. Tener un amigo, un hermano, un pariente, bombero, a uno lo conforta, lo gratifica. La verdad que para nosotros es importante, tenemos 27 años de vida y logramos por primera vez tener una sede propia. Sé el trabajo que hace Martín, el trabajo, reitero las palabras que digo siempre, lo único que le falta es ponerse el uniforme y subir la autobomba, porque lo demás lo hace. Nosotros trabajamos muchísimo con los bomberos, los bomberos hacen muchísimo por nuestros vecinos de Loma de Zamora, creamos una ordenanza para que pudieran autofinanciarse y una felicidad enorme que acá se plantee el futuro y el presente de los valores de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y con muchísima felicidad que hayan elegido Loma de Zamora.